Amigo, ven, te invito a una copa Yo no tomo, gracias No tomas bien, te invito a un café Bueno Que quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos dieciséis Bien, dime qué ha pasado con tu esposa Seguro te dejó por ser infiel Recuerdas que yo le mandaba rosas Pero la conquistó más tu clave Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú y la guitarra y yo maracas Que ya quince y nosotros dieciséis Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Con la guitarra y yo maracas Que ya quince y nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo Te confieso Mi divorcié más nunca la olvidé Extraño su mirar sueño en regreso Amo más que cuando me casé Con la guitarra y yo maracas